Para recordar a mi amigo, este, Christian, porque como lo mataba esta pinche canción, tenía una pinche ruca allá en este, en, ay como chico se llama, Denver Colorado, Aurora Colorado para ser exacto, lo traía al puro pedo y cada que ponía, bueno diario ponía esta pinche canción que me tenía hasta la reverenda, pero bueno, hoy voy a soportar esta rola, dice así. Por favor, no me culpes de tus penas, recuerda que... Tanto y tanto ayer me amé, que sin pensarlo, hasta mi sangre hubiera dado por ti, con salvaje, pasión, sin medida te adoré, pero la frialdad de tu indiferencia me hizo sufrir. Hoy regresas conservando la esperanza, que aquel amor, que una vez te ofrecí, aún siga latente, olvidando que el jardinito no quedan fragancias, que condenas abandonadas, no se encuentran mieles. La cruz para Miguel Lulú, la cruz Gutiérrez, está en el jacal, ¿dónde es el jacal? ¿dónde es el jacal? La luz para mi mamá, Clara Gutiérrez, está en chinga, vendiendo el tlacoyos, la colonia de San Rafael, aquí presente. ¡Qué malo! Viste a trabajar tú, cabrón. No pongas a trabajar a ella, güey. Sé de la cruz, no mamut. Mi amor por ti no se murió, tú lo mataste. ¿Te acuerdas, Cristian? ¿Te acuerdas? ¡Ahí va! Se murió, no, 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 tú lo mataste. Mis ilusiones rompiste en mil pedazos, arruinando mis sueños, por eso ya no te quiero. Vete de mi lado. Mi amor por ti no se murió, no, 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 tú lo mataste. No me culpes de tu tristeza, que cada quien se labra a su destino y en tu camino. Mi amor por ti no se murió Tú lo mataste Saludo para Carlitos Texas Su familia Los Ángeles, California Parte de Luzmo Mi amor por ti No se murió Tú lo mataste La mujer del corazón destrozado Cómo no, aquí va Mi amor por ti no se murió No, no, no Tú lo mataste Donde está la mujer que me pidió La canción de corazón de acero No la veo Ahí va Ya me va a sacar otra vez Facebook No voy a poner esas rolas No se me cae No regues más No te perdonaré Heriste tú, mi amor Mataste mi querer Hoy regresas conservando la esperanza Que aquel amor Que una vez te ofrecí Aún siga latente Olvidando Que en Jardín Marchito No quedan fragancias Que en colmenas Abandonadas No se encuentran Mieles Mi amor por ti no se murió Tú lo mataste Qué diferente Híjole Ya no voy a... Ya me están advirtiendo estos güeyes de Facebook Que me van a bloquear Ni modo Pues hay que hagan lo que su pinche gana se les dé Dice, ya diles que se vayan a la aplicación Pues sí, yo les digo que se vayan a la aplicación Pero pues se les hace más fácil Escucharme por aquí Por la aplicación de Facebook